en unos menos de cinco minutos estamos comenzando porque no sé si quieres presentar un poco intermedia y todos los participantes claro que sí bueno intermedia costa rica es distribuidor de sketchup y de otros software de dedicados a la arquitectura al diseño y a la renderización estamos promoviendo una nueva metodología del uso de sketchup layout y trimble connect y en esa promoción es que se liga esta invitación de rocco promovida por intermedia costa rica para que conozcamos la metodología que la metodología bien que rocco nos propone como una manera más robusta de poder diseñar y de poder llevar a planos ejecutivos nuestros diseños intermedia costa rica siempre ha sido un distribuidor de sketchup para costa rica y parte de centroamérica y panamá y siempre estamos promoviendo pues el uso y el descubrimiento de nuevas herramientas y nuevos potenciales de sketchup layout y trimble connect así que es por eso es que es estas invitaciones a estos webinar con personas como rocco que tienen una amplia experiencia y una nueva metodología para el mejor uso o la optimización del uso de los de los programas así es jorge gracias por esta presentación aquí aprovechando unos minutos antes de comenzar el webinar minutos de cortesía para estar todos alineados pero nada comentarte que yo siempre muy contento de estar en estos espacios con aliados y amigos y equipos como ustedes que estamos en un constante crecimiento esto esto es un tema por lado y lado digamos que todos estamos aprendiendo y todos estamos creciendo en este proceso de adopción de tecnologías de metodología cat bim de mejoramiento de nuestros procesos entonces pues estos espacios precisamente nos sirven para conversar un poco mostrar algunas ideas nuevas y aprender todos juntos con esta empezamos la tercera el tercer webinar y tenemos el próximo le nos recuerdas un poquito loco el que sigue bueno así es carlos lo tenemos vamos a hacer un taller interactivo con el bot connect y pues que están en aproximadamente un mes no no recuerdo la fecha exacta pero debe ser alrededor del 17 19 de julio con ese finalizaríamos un poco este ciclo inicial de de talleres interactivos pero la idea es que nos acompañen hasta el final para que veamos un poco este abrebocas de la metodología y vean los beneficios que generan un flujo de trabajo coordinado con este protocolo gracias carlos aprovechando lúdico cuando vos de vides y es protocolo podrías ampliar el concepto por favor claro que sí tengo 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 un youtube y una y una charla muy recomendada alrededor del tema esta semana que seguramente todos los que están acá lo conocen y es sergio manes sergio manes tiene un canal de youtube muy grande y tuvo una charla con el fabián calcaño que es otro personaje que yo admiro mucho porque es un empoderado del tema la metodología bien y en esa charla que creo que salió esta semana pues habla un poquito del tema del protocolo básicamente el protocolo es una es una serie de normas leyes parámetros que se ejecutan a través de nuestro flujo de trabajo y no digo normas de leyes sino normas a nivel del buen hacer que nos permiten agilizar nuestro trabajo con formas predecibles y sistemáticas de hacer los procesos con plantillas y archivos de trabajo que nos permiten automatizar procesos también y pues con una metodología por supuesto apoyada en la metodología bien que nos permite hacer las cosas de forma correcta de forma ágil y de forma secuencialmente sistemática eso para mí es un protocolo entonces hoy vamos a ver la buena noticia carly aprovechando tu pregunta vamos a ver algunos templates del protocolo y anticipándome un poco a lo que va a pasar en el webinar vamos a tener una serie de regalos incluidos en este webinar para todos los participantes donde vamos a tener algunos de estos templates para que ustedes los usen dentro de su flujo de trabajo los prueben y los empiecen a adoptar como herramientas como herramientas que protocolizan la forma como hacen las tareas de hoy en día entonces cuando hablamos de protocolo es que agilizan automatizan y sistematizan la forma como hacen sus proyectos no sé si tienes algo que acotar esto es una cosa muy personal tal vez como un resumen de varias cosas carlos pero no sé si te gustaría añadir algo excelente claro que como metodología es un proceso y es un conjunto de herramientas que participan para un objetivo común es un sistema sin duda y eso es lo que hemos también venido insistiendo en la que ya no vemos el software independiente sino que vemos ahora una serie de aplicaciones que interactúan entre sí para poder este agilizar el trabajo y llegará a nuestro objetivo final excelente hay algo que yo quisiera agregar también por ejemplo ese protocolo y esa esa metodología de trabajo te va a permitir también que puedas tener una colaboración con otro software porque todos han seguido un protocolo similar o una serie de normas que nos van a permitir poder integrar o incorporar diferentes especialidades a través de la de Trimble el Conect por ejemplo entonces eso eso nos ayuda también a la interoperatividad que es necesaria para poder conectarse al mundo en general y eso es algo que es indispensable en este momento claro que sí colaboración interoperabilidad básico conceptos básicos para añadir a esto entonces si les parece Jorge y Carlos vamos a comenzar creo que ya estamos de tiempo justo vamos a comenzar con los participantes que están esperemos que lleguen otros y si no pues vamos a tener que tener la grabación también de YouTube en un día después para que para los que no pudieron asistir de forma en vivo adelante Rodrigo gracias Carlos gracias Carlos gracias gracias Jorge nada quería comenzar con esta cuota con esta cita que tenemos en pantalla y que responde a un texto y una serie de artículos que estoy escribiendo alrededor del tema esto pertenece a un libro que estoy actualmente estudiando estoy articulando y estoy escribiendo que se llama el 3D Flow Project y dice que el verdadero potencial de un sistema de organización digital que vamos a ver hoy es que disminuye la carga cognitiva de la la carga cognitiva y el exceso de información que tenemos en nuestra mente y para qué para que podamos liberar toda esa carga cognitiva todo ese estrés que tenemos acumulado con tanta información para poder hacer procesos de diseño y creación de un proyecto entonces este extracto resume un poco algunos de los temas del protocolo que conversábamos ahora y algunos templates y elementos que nos van a servir para poder confiar en ellos administrar la información que nos sirva de soporte para poder estar disponibles y diseñando en estado fluido de conciencia esto como les digo hace parte de este libro que he estado trabajando pues ya hace algunos meses y que estoy consolidando ahora con una prueba y error digamos de algunos artículos que estoy escribiendo digo prueba y error porque los artículos me permiten entender un poco hacia donde dirigir el producto del libro y bueno espero poderlos compartir con ustedes muy pronto implementación implementación BIM con SketchUp Pro tercer capítulo gracias Intermedia Costa Rica estamos en este tercer capítulo que va a estar enfocado a las anotaciones y especificaciones inteligentes vamos a ver qué es eso recuerden que los asistentes de este webinar tienen normalmente y lo he prometido en las dos sesiones anteriores un regalo y a falta de un regalo voy a tenerles dos para hoy entonces continúa en esta sesión y te invito a que te quedes hasta el final para conocer estos dos regalos recuerda que si estás viendo este webinar en vivo ya sea ahora con esta sesión que estamos haciendo con Intermedia en vivo o después en el canal de YouTube de Intermedia vas a tener la posibilidad de descargar unos activos 3D y unos templates y unas sorpresas más que te permiten realizar esta actividad o este webinar que es más interactivo que cualquier otra cosa de forma personal y en tu estudio como una obra de práctica que te permita aprender y implementar esto de forma real esto no es una charla teórica que después apagas y archivas sino la idea es que se vuelva un ejercicio práctico que puedes implementar entonces aprovecho para dejar unos segundos esta pantalla si quieres descargar los activos y desarrollarlos en esta sesión está bien o si no luego lo tendrás en la reproducción y la repetición de YouTube ¿Qué recomendación tengo para hoy? de pronto algunas de las cosas te vas a quedar un poco en el tiempo aprovecha el video de YouTube luego para hacer la práctica con toda la calma porque voy a ir a un ritmo de alto rendimiento quiero mostrarles que no es solamente un concepto y algo que de pronto empiezo a hablar en YouTube y en otros blogs y en los artículos sino que quiero mostrarles en real y en tiempo real lo que puede suceder dentro de la coordinación de un proyecto ejecutivo para que el High Performance 3D Modeling se pueda desarrollar de forma efectiva entonces nada yo soy Rodrigo Montoya Rocco como muchos me conocen soy arquitecto diseñador instruccional y consultor CATBIM como arquitecto consultor estratégico y emprendedor digital ayudo a otros arquitectos y diseñadores interiores a revolucionar su flujo de trabajo con tecnología, procesos y sistemas de nuevo estamos hablando de conceptos y por medio de la metodología CATBIM que es la unión del protocolo Building Information Modeling y el uso estratégico de sistemas y ordenadores de dibujo por computador involucramos todo este tema dentro de un protocolo de trabajo que lleva SketchUp Layout y Trimble Connect a un siguiente nivel para que estas herramientas trabajen en protocolo BIM con esta filosofía y esta organización de trabajo y nos permitan obtener mejores resultados a nivel estético de calidad de proyecto y de margen rentable de los mismos entonces hoy vamos a estar de nuevo enfocados mucho en SketchUp y Layout entendiendo que vamos a hablar sobre este concepto de anotaciones y especificaciones inteligentes y este concepto que es un poco abstracto cómo podemos empezar a bajarlo de forma fácil, simple, clara en la interfase del SketchUp y por supuesto para potenciar el estado fluido de conciencia y la generación de un Second Brain que me apoye en la ejecución de mi proyecto que me libere de carga cognitiva y de información de muchos procesos que hago todo el tiempo para confiar en ese sistema y concentrarme en labores creativas y de diseño para ello tenemos que recordar algo que vimos en la primera sesión y es la estructura del modelo 3D y es algo que yo recalco todo el tiempo porque la estructura del modelo 3D es el pilar de cualquier protocolo BIM más que la información más que la edificación y más que el modelaje el conjunto de estos elementos o las tres siglas de Building Information Modeling están constituidas por un esqueleto de strass que es la estructura del modelo 3D sin la estructura del modelo 3D no existe información no existe geometría organizada y no existen conceptos de la edificación recuerden que la estructura del modelo 3D es uno de los tres pilares del protocolo donde tenemos que digamos hay ocho pasos o ocho lineamientos a seguir para poder cumplir el protocolo BIM dentro de SketchUp y la estructura comprende los tres primeros entendiendo que estos tres primeros son el pilar de la secuencia de los siguientes pasos digamos que si tenemos un modelo en jerarquía visibilidad y visualización organizada tenemos la estructura del modelo 3D para poder hacer una documentación correcta en layout y por supuesto para poder extraer información y anotarla de forma correcta con este concepto de anotaciones y especificaciones inteligentes si no existe la estructura no podemos hablar de una documentación en protocolo ni una anotación inteligente sigue siendo dibujos 2D o dibujos anotativos y de documentación sobre un modelo 3D la estructura por jerarquía de la metodología SketchUp BIM se basa en seis niveles claves de organización esto es muy importante verlo lo vimos en la primera sesión pero vamos a repasarlo de forma enfática lo vamos a ver ahora mismo estoy terminando ya la parte como introductoria en un modelo 3D en protocolo los seis pasos son los siguientes y ojo al que trabaja en Revit o en otra plataforma BIM le van a parecer muy similares modelo 3D maestro o XREF es el fundamento y la columna principal de un modelo que se va a compartir y en un proceso colaborativo es la pieza que consolida toda la información del proyecto en un solo componente niveles de la edificación fácil niveles de la edificación que son los pisos de tu edificación un chalet de tres niveles tiene tres niveles de edificación una reforma es un nivel un edificio de 10 pisos tendrá 10 niveles disciplinas o categorías dentro de los niveles de la edificación tenemos disciplinas o categorías de proyecto que ejecutan los hemisferios o las categorías digamos siendo remundante con la palabra de un proyecto arquitectónico de ejecución donde cuáles son estos la estructura la arquitectura el diseño interior las tecnologías o las especialidades digamos en los aspectos técnicos eléctrico gas fontanería etcétera y por supuesto en algunas ocasiones el urbanismo y otros elementos que se van añadiendo si entendemos estas disciplinas como un prefijo que podemos añadir al siguiente nivel de información podemos organizar de forma indexada todos los elementos dentro de Sketchup aquí es donde aparecen los sistemas constructivos estas disciplinas que son la arquitectura la estructura la fontanería en las especialidades como la electricidad y el gas tienen que estar constituidos de elementos para construir para consolidar la edificación y los sistemas constructivos están atados a las disciplinas y es por eso que vamos a ver cómo están vinculados e indexados dentro de este índice por supuesto después tenemos otros elementos que ya son las partes empezamos a ver a hablar de componentes grupos y partes de un modelo 3D la definición y las instancias de los modelos 3D me permiten atribuir información en primer nivel vamos a ver algo muy superficial de un elemento único que se puede definir dentro del modelo 3D que es la definición de los componentes y una característica única para cada elemento del universo 3D y digo única tanto para grupos y componentes donde las instancias o copias o ejemplares como se denominan en diferentes plataformas cada BIM me permiten atribuir un atributo me permiten dar un atributo perdón que lo diferencia a un elemento del resto en el universo 3D si te parecen similares estas formas de ejecutar y organizar la jerarquía de tu modelo 3D a otro programa y de pronto si eres usuario de Revit es precisamente por eso estamos inspirados en esta categorización en un programa específico el cual estudiamos en algún momento y extraímos lo mejor para organizar esta estructura de jerarquía y es Revit este sistema de organización es mi second brain a la hora de diseñar un proyecto y protocolizarlo y básicamente es la metodología SKP BIM bueno y ya para entrar en materia vamos a estar trabajando con esta maqueta 3D un proyecto de un chalet que tiene dos niveles planta baja y planta primera o planta 1 y 2 como quieras verlo y un sótano también tiene un componente urbanístico que está consolidado de forma independiente y que vamos a ver ahora en esta presentación interactiva entonces recuerda que al principio de esta sesión te mostré un link QR donde podrás descargar todos los archivos de maquetación y de proceso de esta charla y webinar entre ellos vas a encontrar este modelo 3D que lo encuentras te muestro ahora en pantalla Jorge me confirma por favor si vemos nuestro explorador acá de proyecto si correcto lo vemos gracias y aquí en recursos perdón en una sesión atrás vamos a ver ciclo de webinars archivos de descarga entonces apenas entren ustedes al link QR que les había mencionado anteriormente van a ver por supuesto este PDF que les permite tener acceso a estos archivos en cualquier momento también van a tener acceso acá uno de los archivos de las sesiones y perdón acá la pausa porque me tocó volverme en especial hoy vamos a trabajar con la sesión 3 entonces claro puedes descargar todos ver los anteriores videos de YouTube pero pues para facilidad y practicidad de este video te recomiendo bajar la sesión 3 voy a entrar acá a sesión 3 donde vas a tener una serie de recursos y sorpresas para hoy y acá está el archivo de SketchUp que estábamos viendo 100 planta primera y vamos a ver un poquito por qué esa codificación si quieres abrir el modelo y hacerlo en paralelo conmigo analizarlo está bien si no puedes hacerlo en diferido a través de YouTube entonces lo primero que tenemos que entender acá y viendo la estructura por jerarquía del modelo 3D es que tenemos una herramienta y un panel que nos configura y nos deja visualizar la estructura del modelo 3D o uno de sus pilares que es la organización jerárquica este panel es el Outliner el Outliner si estás en sesión de Mac lo puedes sacar o activar a través de la función ventana y más o menos en la mitad del menú tenemos una cosa que se llama el Outliner en inglés o en español lo tienes como esquema deberías tener esto acá al lado y en PC vas a entrar a herramientas de usuario creo que es el primero de los íconos o paletas de herramientas perdón y aparece a lo último una vez desplegas ese menú sale a lo último Outliner o esquema de proyecto el Outliner es como ese esqueleto que sale en AutoCAD o en otras plataformas en Revit también donde vemos toda la configuración de los elementos que están dentro de mi modelo y si están en protocolo como están acá que es un proceso de organización que hicimos con el BIM Tree Manager en la última sesión pues vas a tener algo similar a esto un componente XREF que abraza todos los niveles del edificio es el primer nivel del del sistema digamos o el componente donde puedo yo empezar a visualizar todos los niveles de la edificación y cuando hablo de todos los niveles de la edificación pues corresponde al urbanismo la planta baja la planta primera la cubierta y el sótano y fíjense que si yo navego con ellos seleccionándolos con Shift puedo prenderlos ahora solo con un solo clic a través de esta navegación muy parecida a la navegación que hacemos en una interfase CAD como AutoCAD donde prendemos y apagamos con esos controladores los layers de mi proyecto en este caso son niveles de organización muy importante acá y voy a hacer una parada y es que el componente XREF en este momento es un proyecto X o un proyecto tipo digamos y es porque este este archivo está vinculado o nació de un de un BIMTRI Manager o de un template y un protocolo donde ingresamos una geometría sin protocolo y lo pegamos y lo organizamos en este template para que quedara digamos organizado entonces de esta forma y con clic derecho yo puedo ver la información de este componente y expandirlo en la ventana Entity Info o información de la entidad donde yo a este componente y esto es la primera lección de especificaciones inteligentes mi proyecto de estar nombrado o codificado y en este caso yo le voy a poner un código de proyecto que pueda ser por ejemplo 118 es mi proyecto 118 en orden de secuencia numérica de los que he hecho y por consiguiente es el XREF 118 que yo quiero llamarlo otra forma Caled con el apellido de la familia proyecto con la dirección dirección lo que sea un código específico de nomenclatura de mi estudio venga bienvenido no importa lo importante es que lo identifiquemos en primera instancia ese es el primer nivel de identificación de un proyecto SketchUp BIM o de cualquier proyecto en protocolo BIM que vamos a identificar con este componente de esta forma vamos a poder guardar los cambios y ahora vamos a ver vamos a crear el primer nivel de información externa que es un componente XREF donde este componente lo podemos guardar con save as o con guardar como y en la carpeta del proyecto que estabas trabajando actualizar la base de datos del proyecto en caso de que tengas varias instancias y ahora vas a entender de que estoy hablando con la función save as entonces lo que hacemos es guardar darle click a este elemento que ya tengo una base de datos antigua o desactualizada y guardar el elemento XREF 118 de esta forma reemplazo los cambios y tengo actualizada de forma externa mi referencia no se preocupen ahora vamos a entender un poco más sobre eso pero si entienden el concepto que mi base de datos del proyecto va a ir avanzando progresivamente y la puedo ir actualizando con otra serie de copias instancias por medio del XREF hasta este punto estamos perfectos vale un ejemplo acá práctico también de especificación y anotación inteligente fíjense que cada uno de los niveles de la edificación tiene una etiqueta correspondiente y que es congruente a su nombre del sistema o en este caso al nombre de sus niveles fíjense que urbanismo es el 0-0 porque está en la rasante tiene un código de centenas que me permite de forma ascendente organizar la edificación dentro de mi proyecto y entenderla conceptualmente en este edificio virtual mírenlo acá yo veo el 0-0 que es el paisajismo el 0-15 que es la planta baja en la cota del arrasante es 0-15 porque está 15 centímetros por encima del arrasante y conceptualmente ya me empiezan a organizar los niveles del proyecto también 100 es más un tema conceptual es la primera planta del edificio como el nivel 1 como quieras llamarlo y 200 pues es la tapa es lo que va por encima entonces con esa secuencia de centena y ese prefijo numérico que organiza el nivel fíjense que podemos nomenclar de forma estratégica estos elementos y por supuesto denominar el sótano con un elemento negativo que me permite entender que es un elemento por debajo del arrasante ¿vale? en caso que estés haciendo alguno de estos movimientos como yo que borres algún elemento o que lo ocultes puedes volver a las escenas de trabajo que tienes acá como un sistema de visualización de apoyo que es Work in Progress 0-1-2 que te permiten llegar a una instancia del proyecto congelada en tres estados entonces esto es un template de trabajo ya empiezan a entender claro si yo me muevo y hago una perspectiva del proyecto yo vuelvo acá a Work 1 donde puedo trabajar y enfocarme en el proyecto general si yo a estos elementos que están acá los vuelvo a poner en una etiqueta o sin ninguna etiqueta los dejo acá en etiqueta un tag o layer 0 o sin etiqueta como quieras verlo pues estos sistemas ya no se podrían controlar desde la carpeta de etiquetas que ahora vamos a hablar un poco donde están los niveles entonces a manera práctica e intencional he hecho este movimiento para decirles que si yo escojo el urbanismo acá debería estar etiquetado en su nivel correspondiente para que sea controlado por esta etiqueta y si se fijan voy a apagarlas acá abajo en los niveles y a medida que las voy protocolizando acá las voy apagando en mi maqueta conceptual entonces el urbanismo lo selecciono en el esquema y después acá selecciono 0 para que me salga y me filtre una vez la información que necesito urbanismo y se apagó planta baja 0.15 y aparece mi etiqueta planta baja planta primera sería 100 cubierta y así sucesivamente entonces esta es una forma ya se dan cuenta congruente y alineada que minimiza la forma de anotar un proyecto en su nombre ya sé que su etiqueta corresponde a su mismo nombre no hay pérdida con este sistema de información la lógica de congruencia de los sistemas y la especificación inteligente que vamos a ver ahora funciona de forma ideal menos 100 mira con menos 1 estamos y lo tenemos acá y a medida que ahora prendo los sistemas de etiqueta acá cubierta planta planta baja y urbanismo pues empiezo a consolidar de nuevo mi sistema de visualización por esto vale vamos a entrar ahora a los sistemas constructivos para entender los sistemas constructivos deberíamos entrar a un nivel superior de este árbol de estructura por eso el BIM TRI Manager se llama así es el árbol de estructuración de información BIM si entramos a un nivel por ejemplo en la planta primera que yo puedo hacer clic en el esquema planta primera aislarlo que ahora les cuento un poquito sobre eso y es otro concepto que vamos a ver o sencillamente en el espacio del modelo abrirlo yo puedo con doble clic abrir también el espacio del modelo y llegar a ese nivel correspondiente fíjense una cosa que cuando yo estaba en el nivel de la superficie para entrar al nivel de la planta primera tuve que entrar dos veces al exref una vez y a la planta primera dos veces pero si yo lo hago directamente desde el esquema lo tengo que hacer una sola vez y es por eso que mi second brain principal en SketchUp es el esquema porque yo acá le digo doble clic y estoy a un paso de la geometría que necesito si expando este nivel para ver todos los sistemas y las disciplinas y las categorías de esta edificación puedo de una vez entrar a una categoría o a una disciplina que es interior porque está indexada acá en este árbol y que es el mobiliario móvil y con un solo clic puedo entrar aquí a los bloques de este nivel o con un solo clic acá en mobiliario frío empezar a ver los armarios que están organizando y que se están ejecutando en este nivel de información claro al principio navegar y diseñar sobre esta estructura de información requiere pues un aprendizaje que son digamos algunas horas de ir probando navegando probar el modelo probar el esquema pero una vez adoptas este sistema se vuelve intuitivo y se vuelve como conducir tú vas ingresando por el esquema o por el modelo y sabes tienes un árbol mental que te organiza para el momento de estar diseñando lo vamos a ver ahora por ejemplo vamos a ver cómo para anotar de forma inteligente unos suelos vamos a entrar ahora a la planta baja sistema de suelos yo puedo entrar con un par de clics a los solados de este elemento a los pisos y ver por sólidos separados cada uno de estos elementos entonces ustedes me preguntan pero oiga yo como coordino este proyecto si no veo el contexto claro cuando yo le doy acá que es una forma de aislar el contexto de este elemento pues estoy viendo ahora la edificación completa pero si yo me voy aquí a mi sistema de etiquetas y le digo oiga no me muestres la cubierta ni tampoco me muestres la planta primera ahora tengo una forma de navegar exclusivamente en este nivel y si adicionalmente cruzo este sistema con los sistemas constructivos que están ahora en la carpeta coordinación pues yo puedo apagar ahora los falsos techos y empezar a coordinar este sistema de suelos en función de este nivel entonces fíjense como el sistema de visualización ahora un concepto que estábamos viendo por ahí difuso me sirve para controlar las etiquetas y la jerarquía de mi modelo en función de lo que quiero ver entonces ustedes ya empiezan a intuir cómo es que creen una planta arquitectónica y cómo de forma exclusiva documento un baño de una sección simplemente apagando el resto de la edificación y centrándome y enfocándome de forma precisa en el punto que quiero desarrollar entonces falsos techos me permite ver ahora el interior de este elemento y con K que es un atajo de alto rendimiento y que me permite deslizarme a través de todos estos niveles pues me permite ahora ver cuáles son los suelos de madera que básicamente son todos los que están acá menos el del baño que es en en un mármol travertino ¿cómo lo sé? porque fíjense cuando le doy un clic acá el elemento está etiquetado con un nivel adicional de nivel de desarrollo que es la etiqueta de especificaciones por eso tiene el prefijo ESP y tiene la materialidad de mármol travertino seguramente en algún momento esto se copió y se pegó como nombre y en el esquema cuando entro aquí a los suelos fíjense que ahora en vez de tener un grupo como tal organizado como grupo que es la categorización y denominación que me da el SketchUp y el esquema por defecto tengo la forma de identificarlo como nombre entonces la primera ley de oro que tenemos que tener en la metodología BIM es que todos los elementos tienen una denominación dentro de mi espacio 3D o por lo menos los que son indispensables para el proyecto de ejecución y la especificación si no tienen un nombre son difíciles de encontrar y si no tienen un nombre también son difíciles de extraer su información ¿vale? ¿qué pasa con este resto? fíjense que yo podría hacer acá una selección inteligente como control A y aislarla con Shift este elemento que está acá o todo lo contrario fíjense que yo estoy trabajando siempre en los dos hemisferios puedo escoger con Shift de aquí para acá y tener la selección inteligente de los elementos que no están protocolizados y en este caso puedo llevarlos a un nivel de especificación que ahora vamos a hablar de que es la tercera carpeta de este sistema de etiquetamiento que se llama especificaciones en este momento por protocolo y demás no tengo la especificación como tal de especificación madera está hecho intencionalmente este ejercicio para que ustedes vean lo fácil que es protocolizar esto sencillamente me paro en la carpeta de especificaciones con el botón más no el de la carpeta porque me crea otra carpeta sino con el botón circular más creo una nueva etiqueta que voy a llamar ESP madera y que en el sistema de visualización por etiquetas que ahora vamos a hablar de él fíjense lo vamos a dar un atributo o una característica directa dentro del color by tag que es que me lo mapee como madera entonces en ese orden de ideas en vez de que se mapee azul lo vamos a mapear con una madera que nos guste puede ser alguna conceptual o alguna un poco más real que nos presente el sketchup o el JPEG que hayas importado y le decimos ok hasta el momento no ha pasado nada porque este ledger o esta etiqueta mejora a veces yo hablo de ledger porque en versiones pasadas se llamaba ledger pero no más esta etiqueta me permite ahora establecer un nivel de especificación adicional a esta estructura y estas piezas que tengo escogidas acá en el outliner las puedo llevar ahora en el sistema de información a ESP madera e inmediatamente el template reacciona y me muestra todos los elementos mapeados con este material utilicé el tarro no lo utilicé utilicé información y estructura del modelo 3D no tuve que hacer nada para mapear estos elementos y ahora que los tengo que denominar aprovecho la estructura de la etiqueta tres veces clic control c y me paro en la instancia que es la información de los grupos fíjense acá voy a mostrar en paralelo esto seguramente podríamos hacer una edición luego y mostrarlo si yo le escribo acá en la instancia especificación madera todos estos elementos cuando les doy enter quedan organizados de tal forma este nivel de información que es primario y es el primer nivel de información para un grupo me permite extraer esta característica no solo a nivel de etiquetas sino a nivel de denominación en layout como vamos hasta ahí Jorge muy bien muy bien muy claro ahí puse la consulta de la diferencia o el uso el criterio de uso de etiquetas y esquema que es lo que estás haciendo para que creo que es la parte más importante en este en este momento y para que lo repasemos al final excelente este punto es clave cuando yo trabajo con los estudios y con arquitectos que a veces tienen preferencia en fundar su proceso en unas etiquetas organizadas me preguntan oiga Rocco yo quiero trabajar con etiquetas y no con el esquema los dos hemisferios colaboran y son dos hemisferios y dos paneles que están entrecruzados sin jerarquía la visibilidad es débil y sin etiquetación o visibilidad la jerarquía no tiene un sistema de visibilidad que le permite aprender y apagar los sistemas a no ser que lo fundemos en los controladores del esquema que realmente solo funcionan para navegar el proyecto y no para su documentación eso es una cosa que es un poquito más difícil de explicar ahora porque es un tema técnico de cómo se manejan las referencias y cómo se traen y cómo resetean la estructura de visibilidad del outliner y es por eso que los dos deben entrelazarse vamos a continuar acá fíjense una forma inteligente de empezar a organizar mi proyecto y visualizarlo incluso de una vez con materiales y con información vamos a aprovechar acá ahora este proceso vamos a ir a week 1 y vamos a salvar el proyecto con save file save o control s y me voy a ir ahora a un layout que tengo acá el layout que voy a usar está en recursos efectivamente estaba pensando un poco porque no recordaba donde lo tenía en recursos vamos a abrir un template es el primer template y regalo que tenemos el día de hoy o sea son varios son varios templates que vas a tener acumulados en esta carpeta el primero que vamos a abrir no están en orden se llama layout template planta arquitectónica layout template planta arquitectónica reacciona a un proyecto con el protocolo SketchUp BIM que está organizado en esa maqueta de allá es decir que está organizado con el BIM Tree Manager si hiciste la sesión pasada vas a entender de qué estoy hablando entonces si abrimos si abrimos este layout si abrimos este layout vamos a abrir un documento que inmediatamente y tal vez si lo descargaste tú del Google Drive no te va a pedir esta liga pero como en mi servidor y en mi ordenador está vinculado al modelo de SketchUp que estamos organizando me pide que hay cambios entonces una vez yo le digo update all la base de datos de este template que como les digo está vinculada al modelo de SketchUp que estábamos usando se va a actualizar ¿vale? entonces ahora aparentemente no vamos a ver el cambio porque el cambio que hicimos está en planta baja digamos que tendríamos que hacer algo acá arriba entonces puedo repetir este mismo proceso para que entiendan y vean lo que pasa acá porque vamos a bajar vamos a bajar este template a la planta baja para que vean cómo reacciona el template y cambia toda la arquitectura y automáticamente tengo como mis sistemas documentados para poder acotar especificar y emitir chao nos vamos para la entrega entonces si voy acá al SketchUp si voy acá al SketchUp y me voy a la planta primera ahora fíjense que con este sistema de apoyo y second brain me voy acá a planta primera con doble clic en el outliner aíslo con K y si quiero la abro directamente acá desde el modelo o si lo quería pues la abrí acá directamente desde el esquema fíjense que como con unos cuantos clics estoy en el nivel que quiero incluso con un solo clic si expando todos los sistemas constructivos y acá pues estos elementos que están acá seguramente están etiquetados o no fíjense que no estos sí y seguramente si yo selecciono uno de estos y estos que están etiquetados hay una selección inteligente que me permite corregir este nombre si es que la especificación no es la adecuada en este caso sí que es la adecuada pero no tiene el prefijo entonces yo con la selección inteligente de clic derecho sobre un elemento que ya está etiquetado yo puedo seleccionar todos aquellos que tienen la misma etiqueta esto es uno de los principios de selección inteligente hay varios con clic derecho seleccionar los elementos que tienen la misma etiqueta fíjense que tengo de forma automática los grupos que necesitan ser autonombrados y de forma masiva o en lote puedo copiarles ahora esta característica pegarla y organizarlas ahora en el esquema fíjense ya están protocolizados y organizados yo siempre digo de pronto si has tenido la oportunidad de entrar acá en mi rojo de design a los videos de asistencia a modo de control yo apago lo que está protocolizado temporalmente temporalmente para que no lo vea lo que no veo está bien y el resto con control es lo que le falta protocolo lo llevo ahora acá especificación madera y un bajo madera y le copio esta certificación con tres veces clic control v enter acá está puesto fíjense ya está mapeado y ya está si por error ocultaste algún elemento y no lo ves en algún momento de tu historia o proceso de sketch me explico cuando entres acá y esto no lo estás viendo y no estás viendo el esquema oiga qué pasó perdí unos suelos acá del baño los oculté me los cargué no sé qué dice vuelve a la visualización estado de work in progress donde el estado original del proyecto con su visibilidad de etiquetas que tenía en su momento vuelve a estar activo y esta es una de las primeras razones porque es mejor controlar el proyecto desde acá fíjense acá están otra vez los suelos de los baños y no desde el esquema una razón si vamos ahora acá width 1 purgamos esto que me encanta purgar porque disminuye y optimiza el modelo 3D guardamos y vamos ahora al modelo de layout vamos a tener este modelo en teoría actualizado y si no es porque no está vinculado bien entonces vamos a revisar la base de datos toon seguramente no alcanzó a actualizar si le damos aquí updates lo tenemos acá lo había hecho tan rápido que el programa no había alcanzado a refrescar perdón pero ya lo hicimos de forma manual recuerda que para refrescar una referencia de layout puedes ir a la configuración del documento document setup y en las referencias del elemento del proyecto perdón puedes seleccionar uno de los viewports que contengan este modelo 3D e inmediatamente vas a tener resaltado el modelo en cuestión y puedes actualizarlo con la versión o el botón update o relinquirlo en este caso si lo bajaste de google drive seguramente vas a tener que hacerlo con el botón relinqu vale esto para mostrarles que el proyecto se está actualizando en tiempo real y la planta de suelos que tiene una información acá arriba lo que está acá se ve reflejado acá y lo que dice acá se llama igual que el template oh hay un tema que también tenemos que ver acá acordémonos y veamos por qué el template reacciona la información que está en la página y que está acá arriba en el cabrazote vamos a verlo en unos minutos con la herramienta de etiqueta adicionalmente a este proceso que hicimos ahora yo puedo etiquetar los elementos que estaba especificando allá y no solamente puedo definir su materialidad dándole click al atributo o a la denominación que habíamos escogido sino que también podemos escoger un atributo paramétrico e intrínseco a la geometría 3D que por ejemplo sea el valor de su cara en función de metros cuadrados yo sé que este elemento y este espacio ahora tiene 18.7 metros cuadrados y que este otro seguramente tendrá un poco más o un poco menos y este baño de acá tendrá otro valor entonces estas especificaciones que son inteligentes porque están vinculadas a los atributos y a la denominación de los elementos que incluimos dentro de SketchUp deberían estar protocolizadas y organizadas en anotaciones de esta forma y si las tenemos agrupadas podemos controlar las características digamos a nivel de estándar de ledger con un solo click con la función click derecho move to ledger anotaciones o por ejemplo borrarlas con un solo click en dado caso que no lo necesitemos y estoy hablando de un template que después tienes que editar ya me vas a entender un poquito más este tema una característica interesante ya sabemos cómo adjudicar materiales de forma automática y sistematizada en mi modelo 3D con la carpeta especificaciones y también cómo extraer su información a nivel paramétrica de área y de denominación de su grupo que me sirve para la especificación de este componente vamos a salvar acá vamos a volver a nuestro modelo SketchUp y vamos a volver un poquito el cassette porque necesitamos ver un poco de nuevo el tema del X-Red porque lo hice hasta este momento para que entendieran que los cambios son congruentes y unificados en un modelo central ¿qué pasa si yo este template donde empiezo a ver el sistema de visualización empiezo a ver que tiene una planta arquitectónica un urbanismo una escena que me visualiza los muros de fachada un sistema que me visualiza los sistemas de estructura la escalera las ventanas las puertas y las mamparas los suelos el rodapié el mobiliario fijo etcétera etcétera los sistemas eléctricos y demás vas a entender y si viste un poco el webinar pasado donde estandarizamos este modelo con el Big Tree Manager pues vas a saber que estos sistemas constructivos me permiten crear una documentación mejor en layout y con un mayor nivel de control hay que entender que los sistemas que estamos viendo acá y voy a intencionalmente mostrar de nuevo los sistemas de fachada son aquellos de la planta primera si ven que es el cubo de arriba donde hay una construcción separada dividida por una terraza lo vuelvo a ver acá y es porque este archivo de 3D este archivo de SketchUp está documentando este nivel y ahí es donde ustedes entienden otro de los templates el mismo archivo de SketchUp es un template que me permite liberar la estructura de este nivel para que una segunda persona y una tercera persona con el sótano pueda documentar ahora el resto de niveles lo vamos a hacer ahora mismo si por ejemplo guardamos nuestros cambios si es que hicimos alguno en este proyecto y ahora en vez de tener este nombre lo salvamos como otro save us vamos a nuestra estructura y lo guardamos ahora como 000 planta baja tenemos ahora la posibilidad de crear un nuevo archivo de SketchUp una nueva instancia una nueva copia que va a documentar este nivel y para ello me voy a asistir del template en la escena WIP 0 fíjense que la escena WIP 0 me muestra los planos de sección de este nivel algunas secciones importantes para documentar el proyecto y la planta la planta por supuesto que está nomenclada con este nivel y sistema de información que responde a los mismos atributos que veíamos ahora nombre y símbolo un poquito diferente para la sección porque es un elemento no es una geometría 3D sino es un elemento anotativo tiene unas características o atributos diferentes a la geometría 3D que yo puedo seleccionar y ahora bajar al nivel deseado fíjense lo hago acá para que sea un poco más claro lo bajo y corto este nivel ahora la planta baja fíjense que intencionalmente y lo puedo volver a seleccionar lo hice donde se cortan la mayoría de elementos que necesito lectura entre ellos vanos de puertas ventanas y el resto de coordinación de sistemas obviamente la escalera pues se cortarán un nivel que tendremos que ver o no si nos funciona pero inicialmente tengo la proyección de todo mi espacio y ahora con una taja inteligente que quiero visualizar acá entonces con este simple movimiento que hice de ese plano ahora las plantas van a reaccionar diferente porque el nivel de corte de la arquitectura ahora no corta la planta primera sino corta la planta baja a diferencia de los otros niveles porque cuando vemos el urbanismo pues es lo mismo pero los muros de la planta de fachada no aparecen y es porque el template es un template es un protocolo pero necesita pues de nuestra intervención porque seguimos pensando a través de este template y necesitamos moverle algunos de sus controladores entonces para ello voy a abrir las etiquetas y mostrarles un poco qué es lo que necesitamos hacer en cada una de estas escenas me refiero a estas a los sistemas de planta necesitamos actualizar el nivel que estamos visualizando porque uno de los principios de optimización de información en Layout es que vamos a visualizar solamente la planta y el nivel que vamos a documentar de esa forma optimizas memoria de trabajo de tu ordenador y optimizas memoria cognitiva tuya para el proceso de diseño y ejecución entonces si vamos acá a muros de fachada tendremos que ir a la carpeta de niveles tenerla abierta y en vez de visualizar la planta primera que es de donde provenía este template visualizar la planta baja inmediatamente apago planta primera y prendo planta baja aparecen los muros de este nivel y lo que tengo que hacer ahora es refrescar las características de esta cena fíjense que adicionalmente si yo expando este nivel de coordinación el único sistema acá a excepción de los urbanismos que tal vez en el template no se actualicen el único que se visualiza es la arquitectura fachada y es por eso que este template funciona de forma estratégica con este proyecto y otro que está protocolizado con la meteorología de SketchUp porque al incrustar y protocolizar en los mismos niveles que tenemos en este template el template reacciona a los mismos estímulos entonces me voy acá muro fachada ya está actualizado estructura no prendo aquí apago acá y actualizo escalera prendo aquí apago acá y actualizo y con un par de clics prendo aquí apago acá y actualizo tengo actualizados mis sistemas correspondientes a este nivel prendo acá apago acá y actualizo prendo aquí apago acá y actualizo recuerda que vas a tener la grabación de YouTube para hacer esta práctica incluso con un nivel de velocidad más lento si lo prefieres yo estoy tratando de condensar el mayor flujo de información en este webinar que dura una hora apago aquí y prendo acá y actualizo apago aquí prendo acá y actualizo apago aquí prendo acá y actualizo y estamos terminando en cuestión de un minuto actualizamos nuestro template tú miras Jorge luego si se corta esto en el video pero creo que vale la pena verlo completo no 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 está muy bien hay nada más una consulta mientras terminas de hacer eso si hubiera si hubieras grabado otro otra sección de corte más abajo donde pasaste esta podías haberla activado entonces mi pregunta es ¿por qué decidiste hacer el movimiento y salvarlo en este nuevo archivo? porque cuando miras este procedimiento en un edificio de 10 plantas donde estás coordinando un proyecto más complejo el template que te funciona es el template de la planta y lo que hace es condensar el sistema de información y la carga cognitiva de un archivo por planta que no tiene sino las escenas de ese nivel a diferencia de un archivo centralizado que es como normalmente y muchos acá lo están preguntando harían un edificio de 10 pisos con 200 escenas que documentan cada nivel y te lo aseguro porque ya lo he vivido y por eso llegué acá que cuando tú navegas un proyecto de esos con un número de escenas tan grande no rindes nada y la carga cognitiva que tienes para procesar toda la información es muy difícil entonces con este sistema de información minimizas el trabajo la razón más importante carga cognitiva enfocada en el punto que necesito y además Jorge tú puedes darle esta instancia o esta copia del modelo de SketchUp a otra persona para que avance en el mismo proyecto y lo documente en un nivel diferente fíjate que con el modelo centralizado no lo puedes hacer porque una única persona controla los cambios en un solo modelo 3D correcto y hará falta luego unirlos o se trabajan así por separado en layout no están separados fíjate que están unidos por el exref y eso es lo que quería mostrarle ahora el vínculo entre los archivos y las instancias es el es la de referencia externa lo vamos a ver ahora fíjate que si grabo ahora esto y me voy a mi layout tengo acá un template que no ha sido bautizado lo primero que quería usarles acá y ahora si les muestro de la rotulación inteligente voy a guardar este template no lo voy a dañar porque la idea es que ustedes lo usen en sus proyectos en layout que es la carpeta correspondiente dentro de este protocolo donde debería recibir este archivo y en vez de tenerlo como layout lo grabo como 100 planta arquitectónica es la misma planta de cualquier proyecto no se llama diferente es planta arquitectónica es un único archivo sin versiones que va a residir ahí planta arquitectónica safe me permite automatizar ciertos elementos que están acá y si me voy a la a la página esto no refresca tan fácilmente sino me voy a la página y vuelvo acá fíjense que el nombre que está acá se automatiza y me nombra esta parte con lo que necesito te compré una cosa si yo acá en vez de suelos tengo roco pues esta información cambia acá y por eso es que el template está configurado de esa forma para minimizar carga cognitiva donde el archivo se autodenomina acá y el nombre de la página se denomina acá y yo no tengo que preocuparme por rotular cada una de mis páginas claro el diseño gráfico cambiará según cada estudio pero la información es la misma ¿cuál es la información? si abres y expandes la versión cartela que está protegida ahora con un candado que es la información del cajetín que no se puede tocar si le abres el candado puedes expandir este elemento y ver el código insert nombre de archivo y nombre de página entonces lo que ves acá nombre de archivo es este y nombre de página es este lo mismo que acá abajo fíjate que cuando tengo acá un elemento que autorrotula esto me dice nombre de escena y proporciones el problema es que no está apuntando en ningún lado si yo le doy doble clic acá lo muevo hasta acá y ahora me está diciendo que es el sistema de suelos y está a escala 1.75 y lo mismo acá si esto estuviera perdido o si por el contrario quiero copiar este control c o control v o control d que es mi comando favorito para duplicar un elemento de estos puedo mover este link pasarlo para acá y ahora me dice planta arquitectónica escala 1.300 voy automatizando elementos y el template que está acá es un obsequio lo tienes aquí para usarlo para que puedas automatizar este tema y no tengas que estar pensando en rotular tus archivos perfecto muchas gracias voy a guardar ahora acá este save Jorge y si lo guardo ahora como planta arquitectónica 0.0 ya sabemos para donde vamos ya está guardado el otro y está bien lo podríamos exportar como pdf ahorita lo vemos si lo guardamos ahora como un nuevo template donde este nuevo template que tiene porque no lo habíamos navegado tiene diagramada la planta de urbanismo tiene diagramada la planta arquitectónica de forma total tiene diagramado los suelos tiene diagramado el rodapié tiene diagramado los falsos techos que en este caso solo están acá tiene diagramado la iluminación que es un sistema en proceso también tiene diagramado el proyecto eléctrico también en proceso tiene diagramado los sistemas de acabados de paredes y tabiques tiene sus accesorios tiene sus puertas y tiene sus ventanas entonces con base en estos elementos yo puedo automatizar esta secuencia de información con lo que hice ahorita revinculando el elemento revinculando moviendo el plano digamos del modelo SketchUp y bajándolo a la planta baja y le puedo decir ahora oiga esto que está acá no me muestre este archivo sino con la base de datos que tiene no me muestre lo de la planta primera sino revincule perdón no me muestre esto sino muéstrame ahora la información relacionada a la planta baja y si yo revinculo la base de datos desde la configuración del documento y revinculo la planta baja ahora fíjense que ahora tengo de forma automatizada todos los sistemas de este nivel fíjense que acá hablaba de la planta alta cuando se acuerdan que tenía acá la terraza pues esto por supuesto está desactualizado me toca volverlo a hacer porque este nivel que está acá o esta etiqueta pues ahora responde es a una cara que mide 85.95 metros cuadrados y que es toda esta zona social y digamos desde la zona social de este complejo y de esta casa lo mismo para los rápidos fíjense se automatizó parcialmente la documentación de este elemento ¿por qué? porque este es un elemento que proviene de la geometría 3D y que me está documentando específicamente este elemento ¿vale? lo mismo para falsos techos fíjense proviene de la geometría 3D y se extrae de allá lo mismo para la iluminación acá y empezamos a darle una lógica Jorge y Carlos a esos sistemas que habíamos configurado en la sesión de Pintry Manager porque estos sistemas que están acá pues son un sistema de apilamiento que me permite tener control sobre estos elementos a manera de ejemplo quiero terminar con esta parte del ejercicio digamos que hay algunas cosas que nos van a quedar por fuera pero creo que es importante concentrarnos en esta primera parte y bueno yo creo que si es el caso podríamos incluso hablar con Intermedia para expandir a un webinar adicional porque hay unas partes digamos ya de documentación a nivel de carpintería de cuadros de carpintería de detalle de los elementos que van un poquito más allá de esto pero si no entendemos la jerarquía pues no no la vamos a poder configurar entonces lo que quiero hacer acá digamos para que finalicemos con esto es crear uno de estos sistemas básicamente uno de estos sistemas como están constituidos porque si ustedes ven acá pues esto es una planta que básicamente tiene un sistema de configuración donde tengo una planta de fondo que está en el dibujo 5 si la ven acá y un sistema que está sobrepuesto que me explica el sistema que estoy documentando en este caso las ventanas entonces si yo escojo este elemento que es inteligente lo veíamos ahora yo le puedo dar doble clic y apuntar a una de las ventanas y fíjense que automáticamente me refleja el sistema o el nombre de la escena que tengo de SketchUp y su escala lo que me permite automatizar este proceso algo que veíamos anteriormente pero si por ejemplo lo que yo quiero es duplicar esta diapositiva y en vez de que se llame Page 13 lo llamo Mobiliario Fijo pues lo primero esta información la voy a tener acá y la información que tengo acá pues ya no va a ser esta que en el SketchUp Model me está reflejando la planta de las ventanas pues deberá ser por supuesto el Mobiliario Fijo entonces cuando yo le doy le cambio el sistema de visualización de ventanas a Mobiliario Fijo pues inmediatamente este sistema reacciona y me está mostrando ahora los los Mobiliarios Fijos y si yo reseteo acá este elemento y le estandarizo las etiquetas acá entonces vamos a expandir esto un poquito más la etiqueta correspondiente de esta escena que es Mobiliario Fijo si la visualizo en esta línea con un color rojo y en cinco puntos digamos para ser exagerados pues todos los sistemas de Mobiliario se van a reflejar y visualizar de forma congruente entonces esto para decirles digamos dentro de de esta parte de este ejercicio que esto me permite empezar a organizar la información de forma estructural con este protocolo con este protocolo de organización y con este entendimiento de la de la estructura del modelo 3D es que yo puedo empezar a a empezar a hablar de especificaciones y de automatización de la documentación así sea parcial digamos que esto no es una automatización total pero así sea parcial para que la ejecución de mi proyecto sea mucho más fácil mucho más eficiente y por supuesto pueda yo concentrarme en las labores de diseño que realmente pues es lo más importante quiero dejar Jorge pues un espacio de 5 o 10 minutos tengo que salir ahora a las y cuarto más o menos pues por un tema personal pero que si me gustaría conocer las dudas que tengan los invitados y las personas que estuvieron hoy perfecto estamos abiertos a cualquiera que quiera hacer una observación una consulta o puede levantar la mano en este momento mientras mientras la gente consulta Rocco yo quería hacer una pregunta evidentemente este es un proyecto completamente finiquitado si hubiera algún cambio en el proyecto general y ya has separado los proyectos por niveles o el proyecto por niveles ¿cómo harías de manera sé que tienes experiencia en eso pero ¿cómo harías para volver a sincronizar un cambio? tienes razón y eso creo que es algo que me quedó faltando gracias por la pregunta Carlos Jorge mira entendamos que esto es un archivo independiente a la planta primera entonces cualquier cambio que surja acá pues lo debe coordinar el BIM coordinator o el BIM manager es decir hay una persona que debe estar consciente que hay cambios en el proyecto y así se hagan en otra instancia y los debe consolidar a manera ejemplo muy gráfica y digamos radical voy a hacer un cambio digamos muy básico para no extenderme y es que hay una nueva geometría por ejemplo un cubo rojo ¿vale? entendamos que este cubo va a ser parte como de la edificación o parte del urbanismo por ejemplo digamos que pensemos que va a ser un elemento que va a pertenecer al urbanismo ya sea como unos baños exteriores bueno creo que me entiende como para hacerlo rápidamente ¿vale? sí, sí correcto entonces de esta forma y si lo achicamos un poco para que sea un poquito más coherente y real digamos que esto es una batería de baños que vamos a dejar ahí pues el proyecto tiene que estar este elemento lo corté en su nivel correspondiente entonces en este caso pues debería estar en un urbanismo fíjense que utilizo las escenas de work in progress para poder avanzar rápidamente y con paste in place lo debería tener coordinado en este lugar entonces dada la posición de este elemento digamos que claro la define el diseño arquitectónico pero digamos que ese sea ¿vale? y obviamente debería estar pues puesto sobre la tierra entonces fíjense que ahora tenemos un cambio un cambio que no está coordinado con la planta primero entonces esto es muy fácil Jorge claro esto es algo que se coordina con una persona y un agente digamos que define el protocolo de autorización simplemente lo que hacemos es salvar la referencia externa de nuevo actualizar la base de datos que está acá reemplazarla y ahora que tengo el proyecto coordinado en esta instancia o en esta copia pues lo tengo que actualizar obviamente en el otro archivo que será la planta primera entonces si ahora ahora la planta primera me confirma si ves el sketch de esta planta porque por eso que te he comentado ahora lo veo este efectivamente no tiene la coordinación de la del elemento del nuevo elemento que se coordinó o el cambio de la ventana o la eliminación del vallado cualquiera que sea con la actualización de esta referencia externa clic derecho reload ahora no se iba sino reload puedo actualizar la base de datos con este elemento que todavía no lo ha actualizado en el google drive tengo que darle un poquito de tiempo reload ahora sí que está a fecha de hoy y con la hace un minuto fíjense today a 7 de 07 entonces con esta versión que ya sé y porque veo los indicadores de información que me indican que fueron actualizados hace un poco lo actualizo mi base de datos con open y tengo mira mi proyecto coordinado con el nuevo elemento entonces esto hace parte de un módulo que es el protocolo xref Jorge claro perdón y las vistas que habías actualizado se quedan actualizadas no está jalando nuevas vistas o sea el cambio en la visualización de la planta como ya lo habías hecho anteriormente para este modelo de planta quedan allí y lo único que va a obtener es el cambio nuevo de la geometría claro en este caso como lo dice en el urbanismo pues la planta de urbanismo es la única que va a reflejar este cambio míralo acá está pero si hubiéramos hecho un cambio de geometría por ejemplo hubiéramos hecho un hueco un agujero nuevo una ventana nueva acá pues es el mismo procedimiento simplemente por eso lo dice rápido y conceptual pero es el mismo procedimiento si yo abro un hueco acá con una nueva ventana y está todo un protocolo y la actualizo con el xref clic derecho save us y después reload en la otra instancia pues actualizo la base de datos del proyecto general muchas veces un proyecto Carlos y Jorge tiene muchas instancias porque es que un proyecto complejo hablemos no algo tan grande pero de cinco niveles requiere muchas instancias para que un equipo de trabajo de tres, cuatro, cinco personas pueda trabajar en cada una de ellas documentando que los niveles los baños la cocina detalles constructivos diferentes instancias y no solamente el nivel de geometría 3D pensemos que claro la coordinación geométrica es un reto para coordinar en esta metodología como cualquier otro digamos que hay ciertos procedimientos pero por lo menos podemos delegar la documentación porque al delegar la documentación tú puedes estar haciendo la documentación de todo un nivel de todo un espacio o de todo un detalle constructivo con el mismo proyecto y simplemente después actualizas la geometría con la base de datos del xref y el proyecto está en debida forma actualizado excelente yo tengo una pregunta claro que si Carlos bueno ahora estás guardando el xref en en tu en drive o en una o en tu disco eh sería similar cuando se trabaja con Tirli Connect aunque lo veremos en el próximo seminario o que ya sería Tirli Connect el que almacena esta información piensa en Tirli Connect un ambiente común de datos es un sistema espejo de la información de un servidor entonces el protocolo es el mismo simplemente hay que definir un protocolo de actualización de la información local en la nube y eso se puede hacer con Tirli Connect de forma manual o si alcanzamos y lo vemos con Tirli Connect Sync que con un protocolo de actualización y backup diario por horas o como lo definas semanal te actualiza Carlos la información que tienes en tu servidor a todos los agentes del proyecto entonces digamos para responderte también eso el servidor de Tirli Connect es un espejo de lo que tú tienes acá entonces con la misma estructura de carpetas él va actualizando las últimas versiones y esa forma del equipo de trabajo por ejemplo si es externo si es un diseñador estructurista pues tiene la última versión en un momento específico si es que dentro del BEP o el BIM Execution Plan se define que se actualiza el proyecto una vez por semana los días lunes a las 3 pm los ingenieros saben que después del lunes después de esta hora y fecha tienen el proyecto que evolucionó la semana pasada o de pronto hasta de forma diaria todo el protocolo de Tirli Connect actualiza la información todos los días a las 12 de la noche porque el ordenador o el servidor del estudio está prendido y el protocolo de Tirli Connect sube la información al servidor y a las 8 de la mañana cuando todos están trabajando cuentan con la última versión bueno eso lo veremos en el próximo webinar probablemente si claro digamos que a veces como que uno quiere meter muchas cosas hoy traté de meter un poco más y digamos que hay unos detalles que me gustaría como ampliar en otros Carlos lo que te digo es que claro que si yo soy como partidario de siempre compartir todo el tema es que a veces el tiempo no nos da entonces si es bueno pero bueno eso no es una limitante podemos dialogar a ver si hacemos otras sesiones adicionales o lo que se necesite pero si la idea es que en Tirli Connect logremos tener también un buen abre boca este tema perfecto si lo vamos a hablar gracias bueno Carlos Jorge yo creo que si estamos bien ya de tiempo como les digo tengo que haber un compromiso pues podemos dar por cerrado perfecto por mi ha sido bastante amplio y muy preciso también al mismo tiempo y claro no se puede comprimir todo en una hora pero ha sido suficiente gracias Jorge intentaremos lo digo muchas gracias no a ti Carlos gracias siempre por la invitación ya llevamos un tiempo conversando sobre la mitología y demás muy interesante gracias de nuevo por este espacio y bueno no vamos conversando para ampliar temas que estos extensos crecimiento y evolución capítulo excelente lo digo creo que hemos aprendido hoy un montón en el sistema sin duda que has creado una forma de trabajo en SketchUp que ayuda simplemente a liberar tiempo y a crear dejar espacio para lo que es el modelado exactamente gracias a todos de nuevo nos vemos dentro de un mes listo buenas noches para ti buenas tardes buenos días para nosotros aún gracias saludos hasta luego hasta luego descubra la excelencia en nuestro sitio web les invitamos a visitar la página de Intermedia Costa Rica y explorar la calidad y versatilidad de nuestros productos de diseño y arquitectura ahí encontrará las herramientas perfectas para llevar sus proyectos al siguiente nivel los esperamos los esperamos